El nuevo disco presentado no hace mucho se llama Tres Fronteras. Se le puede escuchar íntegramente a ustedes dos. ¿Bandoneón más que nada o también verdulera? Sí, algo de verdulera también, que fue el primer instrumento que pulsé de chiquitito y que nos remite a la infancia con esos sonidos así bien rurales, bien de pueblo, como para decirlo. Y obviamente el bandoneón que es mi instrumento guía, digamos. Y marco la guitarra. Sí, siempre con la guitarra y el disco está grabado en un cuarteto en realidad, con una percusión y Juan Pablo Navarro en el contrabajo, que son grandes músicos que pusieron también su aporte acá en el disco y Facundo Guevara en la percusión. Y bueno, también él que tocó el bandoneón y el acordeón en esta oportunidad. Sí, nos proyectamos un poquito hacia atrás en el tiempo, cuando eran chiquititos por ahí, tenían esa inclinación o pasión por la música. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue el detonante o el click para que ustedes digan, bueno, de ahora en más me dedico a tocar? Y bueno, nació todo en la familia. Ahí es el punto de partida, la génesis de todo porque, bueno, papá toca el acordeón, la guitarra, los abuelos, los tíos. Entonces nos criamos con ese entorno y obviamente que las curiosidades siempre se acercan también a uno, así como se acerca a todos los demás y eso fue el motor de todo, ¿no es cierto? Meternos a tocar un instrumento y después ya al principio tocaba yo la guitarra y después fuimos un dúo, él empezó a agarrar la guitarra también y así fue comenzando un poco. Y papá y mamá incentivándonos para que nosotros empecemos. ¿En tu caso, Marco, desde el principio fue guitarra o probaste algo? Sí, no, yo desde entrada me fui por la guitarra y bueno, así armamos un dúo de guitarra al comienzo, así fue el primer dúo, digamos. Y más adelante él agarró el bandoneón de mano de un gran maestro que teníamos en la zona ya, un maestro Buri, que le pasó el bandoneón a mi hermano. Y así fue que armamos el dúo de bandoneón y guitarra ya un poquito más adelante. Pero a partir de ahí quedó formado el dúo y bueno, de ahí le dimos. ¿Y cuántos años tenían en ese momento? Y tendríamos 12 y yo tendría 10 años, 10 años y 12 años. ¿Con 10 años ya estabas ahí haciendo un dúo? Sí, sí, sí. Y bueno, y después la primera revelación, ¿a qué edad fue cuando...? Justamente ahí, en esos años. Fue en el Festival del Inmigrante, en realidad, el gran comienzo para nosotros, que fue el escenario más grande que tuvimos en esos momentos y bueno, fue creo en el año 92, exactamente, fue que desde ahí nos lanzamos a tocar, digamos, y a hacerlo seriamente y bueno, ya con otro compromiso, nada de los escenarios un poquito más grandes y así fue el gran comienzo, digamos. Y ahora se están aprontando para participar del Festival Nacional del Litoral, que comienza ahora este viernes. ¿El sábado están ustedes? Exactamente, vamos a estar el sábado nosotros, junto a una cartelera de grandes artistas, nosotros colegas músicos de la región, y por nuestra parte vamos a estar realizando esto que denominamos integración mercosureña, junto a Francisco Jiménez y a Gerson Douglas, que viene de Brasil, Francisco por Paraguay y nosotros por Argentina, digamos, haciendo realidad esa unión entre hermanos y las culturas de estos países que es tan rica, y que está tan ligado a nosotros, así que vamos a estar participando. ¿Les interesa también a partir de la música rescatar lo regional, la identidad de Misiones? Pero claro, justamente, creo que la búsqueda de este disco va mucho por ese lado y bueno, hay mucha música de acá de la región, bueno, hay una polca rural, por ejemplo, hay Galopa, hay Chamamé, hay Yotis, bueno, todo lo que encierra a nuestra cultura, a nuestra cultura de acá, y bueno, nosotros estamos muy bien refrescados en este disco, todo eso. Bien. A partir de esto, seguramente viene la gran difusión que ya está, en las disquerías, el disco. ¿Cuál es el próximo proyecto de los hermanos Núñez? Bueno, por lo pronto, ahora en diciembre va a salir un disco nuevo, que lo grabamos junto a Lito Nevia. Eso es primicia. Esto es una primicia. Y bueno, nos invitó Lito Nevia a grabar un disco, y bueno, tenemos esa posibilidad, junto a Cacho Bernal en la percusión también, que bueno, ese disco va a estar saliendo ahora en diciembre. Y bueno, y seguir tocando este disco nuevo, que está recién salido también, y bueno, también esos discos que se vienen. Y bueno, todo lo que, bueno, los festivales también que se venden ahora en adelante, así que va a ser difundir lo nuevo y bueno, seguir tocando por esos escenarios. Muchas gracias y muchos éxitos. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, y bueno, invitamos a toda la comunidad que se acerque a esta gran fiesta nacional del litoral, y bueno, los vecinos, la vecina, que se acerque a adquirir sus entradas, que realmente van a ser días muy buenos, de mucha música misionera, muchos misioneros tocando en este emblemático escenario. Así que, invitación para todos.